Unidos. Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, y Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado, piden al Partido Republicano ya, pasemos la página, hablemos de la transición y luchemos en contra de lo que hay que luchar. Oigan a Nancy. Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, presidente de la Cámara de Representantes, para que podamos luchar a nuestro enemigo común, la COVID-19. Los republicanos en el Congreso están spreadando teorías de conspiración, denunciando la realidad y poesando el well de nuestra democracia. Sí, han de decir qué voz tan ronca tiene Nancy. Es Chuck Schumer, perdón, me equivoqué. Chuck Schumer, que es el líder de la minoría demócrata en la Cámara de los Senadores. Dice, déjenme hablarles directamente a mis amigos y colegas republicanos en el Senado. Otra vez, Joe Biden ganó las elecciones. Ahora, movámonos para resolver la crisis que enfrentamos. Vamos a poner a este país otra vez juntos y juntos para reportar lo que hemos hecho. Hoy estamos divididos. Hemos luchado fuerte por la elección presidencial, pero en lugar de trabajar para jalar a nuestro país hacia la solución de los problemas, el enemigo, entendámoslo, dice Chuck Schumer. El enemigo es el COVID. Los republicanos en el Congreso están desparramando teorías de conspiración que no existen, negando la realidad y sobre todo envenenando a nuestra democracia. Bueno, ahora sí, Nancy Pelosi acusó a Donald Trump y a los republicanos, quienes controlan la Cámara Alta, de ignorar las cifras de contagios y de muertes por el COVID y de postergar iniciativas de ley para resolver esta crisis que va en muchos niveles. Ya habla Nancy. Y ahora que la gente ha expresado su punto de vista, Joe Biden ganó y Kamala Harris es la primer mujer en la vicepresidencia de los Estados Unidos. Entendámoslo, ya fue, ya pasó, ya dieron resultados en las elecciones.